El pase completo que se va a quedar Fue el pase, el pase completo Fue la jugada, va lo fácil Fue el lado derecho, llega la jugada Fue el lado derecho, ya está la jugada Va a llegar el pase, el pase es largo y alto Por delante Touchdown para Opa Furry No hay un pase Que buena jugada de Javi Que buena jugada de Javi Que buena jugada de Javi Que bien ha leido Hace el drop back Vamos a lanzar la carrera buena Para Miguel Quinte Llega bien Llega la Quinte Llega la Cinco La carrera de Javi Mata Mata Llega la Cina El drop back va a llegar el pase Se va hacia la derecha P caja el sal Daniel Vistie Se va hacia la derecha P caja el sal Daniel Vistie El drop back Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!